Iniciamos Señoras y señores Iniciamos de esta manera Todo el mundo a bailar Llegaron mis chamacos Puras estrellas Puras estrellas Marcos 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 Estrellas del éxito Chil, limón y vinagre Llegaron malditos padres Puras estrellotas, puras estrellotas Puras estrellotas Todos los hijos de nadie, ya presenten Hoy lo dice, venga, aparece Mickey Mouse, ya presenten Sonra, Judy Castillo Ese príncipe terco, Juanito Emilio Bravo, maldito Jay Sony, Bachata Blue Chilber King, Julio Diamante Ese Jairo, ese Chambel, David Carday Ponky, Aitapara Ese JG, Saltillo Pamarón Ese Gio Chapulita Ese Capulín, ese Magic Todos los caballeros Vamos, 50 cabrones, vamos a ganar Rocky Barrio, Sabor Vamos como el chicle Todos los vasco, pero nadie los traga Vamos a la pinche y cuatro Y que tranza Venga, aparece el Topo Ahí mi Leo Gustavo Madina La rubia, venga, aparece René Ese Brian Naldo Jay, Jay, Jay Gio Grifo Chacán La Jenny, la Jenny, la Jenny Este Chapulín La vida soninera Y los que faltaron Vamos a ver En el cielo, Los Ángeles En el patio, dice Esqueletos En la tierra Toda la raza Uno, sol, sol, sol Sus padres y maestros Ese Chiqui Stanket Ahí está pa' la pagar A Kevin Simba Ese Pancho Spider Chicano Azteca Spocky Shaggy Chucky Ese Flaco Smiley Ese Mouse Loca Cholito Negro Chico Diablo Chicano Ese Loco Oso Vino Chivo Joker Payaso Tasmania Ese Cumbias Pelones Moki Ese Mickey Cruz Cafetero Vamos a ver Ahí nomás Bueno, pues vamos Y caballeros Seguimos avanzando